El siguiente paso sería plantear el tema o la idea. Para plantear el tema narrativo a partir de la motivación o premisa dramática que se quiere manifestar a través de la historia. Ahora, ¿cómo formular un tema en el contexto del aula? Lo primero sería analizar los diferentes temas que se plantean para la clase con la intención de escoger el más interesante para los estudiantes y de esta manera tomarlo como eje de la historia. A partir de esto, se debe revisar la historia, si tendrá un tono de ficción o no ficción, para con base a esas decisiones realizar la construcción de la narración. Se debe pensar en un enunciador colectivo para que entre todos se genere el discurso. En este punto, se le dará relevancia a la construcción de contenido por parte de los estudiantes y se deberá entender que la dinámica de la clase magistral en el salón de clase cambió y que al igual la educación en general cambió de una clase monomediática a una clase multimediática, en donde ya no solamente los libros son el medio para la información y el conocimiento, sino que elementos como los smartphones se constituyen en herramientas de enseñanza-aprendizaje, asumiendo la lógica e implementación de la narrativa transmedia como estrategia didáctica para el desarrollo de un universo educativo transmedia, en donde los estudiantes participan en su creación. No todo circula alrededor de un solo texto escrito. Para pensar en el contenido generado por el estudiante, igualmente se debe pensar en la narrativa transmedia como un sistema de transmisión de contenido e información que emplea diferentes recursos disponibles en el momento con la intención de enriquecer el mensaje y donde vincula a la audiencia pretendiendo potencializar los procesos inherentes a la comunicación entre partes, en donde al igual que el medio central, los otros medios que dependen o que se relacionan con él aportan una información mayor sobre la idea global, ya que cada idea, formato realizado y plataforma manejada emplea su propio mensaje de acuerdo a sus propias características, esperando que al usar más de una plataforma y más de un formato, se genere mayor cantidad de información. Es necesario pensar en una audiencia o público activo, siempre procurando para que esté dispuesto a participar activamente, esperando cumplir realmente con el proceso de comunicación de la narrativa transmedia, dado que a partir de la participación o retroalimentación obtenida dependerá el camino o la ruta seguida para el desenvolvimiento de la información global que se transmite.